Música Estudiantes de las 8 normales de Michoacán se manifestaron en el centro de Morelia por cuarto día consecutivo, esta ocasión acompañado de 7 unidades de empresas de diversos giros comerciales que retuvieron juntos con sus choferes. Nosotros no soltamos ninguna unidad hasta que se nos otorgue un documento que nos dé la garantía de plaza automática por parte del gobierno del estado y ahí está y otra vez sigue sin haber acuerdos, sí o no. Los estudiantes normalistas exigían dialogar con el gobernador Jesús Reina, sin embargo el enviado a la Secretaría de Gobernación del estado les ofreció una mesa de diálogo con otras autoridades siempre y cuando soltarán las unidades. Entonces está abierta la mesa con el Secretario de Educación y el Subsecretario de Gobernación en esta primera instancia para el análisis del documento que ustedes pretenden traer, pero para eso hay que tener, les digo yo, igualmente en igual de circunstancias, sin presión alguna, no detención de unidades, no secuestro de autobuses. Los estudiantes comenzaron a saquear todos los productos de los 7 vehículos retenidos y comenzaron a repartir las mercancías entre los troncentes. De manera consecutiva bajaron todos los productos en pleno centro histórico frente a Palacio de Gobierno. Luego de dejar completamente vacía las unidades, las entregaron a los choferes y las dejaron ir. Mira compañero, igual no es correcto, pero si nos quitan un montón, es un poquito y para el pueblo, porque debería de ser todo para el pueblo. Los troncentes que pasaban por el centro de Morelia recibieron los diversos productos que fueron repartidos. Los normalistas insistieron que requieren de mesas resolutivas, por tal motivo necesitan la presencia del gobernador interino de Michoacán. Que se dé la audiencia con el gobernador, con el secretario de Educación, con el secretario de Gobernación. Y en la mesa planteamos la situación de la redacción del documento y en la mesa planteamos la situación de la liberación de las demás unidades. Las autoridades de gobernación dejaron claro que no dialogarán mientras continúen con los autobuses secuestrados, los cuales se encuentran desde hace varios días en la normal de Tiripetío. Pero de momento no podemos abordar el tema del documento cuando estamos con las unidades secuestradas, con la presión ante la ciudadanía y la presión ante el gobierno. Luego del saqueo de las siete unidades, de dejarlas libres, los estudiantes liberaron el boqueo y la vialidad volvió a la normalidad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV. Gracias por ver el video.